Mi gente, vamos a empezar ese directito hablando de Lenormand porque hoy le vamos a dedicar, la verdad, bastante tiempo en el canal ya digo, eh, los que lo estéis viendo en vídeo van a ver varios vídeos de Lenormand en el canal porque yo no sé si... a ver, esto lo estoy grabando un día 20... 29, vale lo estoy grabando un día 29, los de los vídeos lo estaréis viendo un día 30 no sé si hoy, día 30, vale, para los que lo ven en vídeo no lo sé si será el día en el que presenten oficialmente en el que hagan oficial y Lenormand esté en Madrid y vayan a hacer algo oficial y la presentación, pues, que pueda ser el miércoles no lo sé, como no tengo ese dato yo quiero ir cerrando el tema de Lenormand porque hay bastantes cosas de las que hablar en ese vídeo, ¿de qué vamos a hablar? despedida de Lenormand, ¿vale? que hoy se ha despedido de la Real Sociedad por eso me da a mí la sensación de que el día 30 puede ser el día de Lenormand segundo, ha hablado a Perribay, el presidente de la Real Sociedad sobre cifras, sobre, bueno, cómo se ha gestado toda la operación de Lenormand y por otro lado, también, pues, ha hablado Mateo Moreto también sobre el tema de Lenormand así que vamos a... vamos a empezar un poquito por eso, por cierto, darle a like, por favor, suscribiros activar la campanita, lo que queráis, los comentarios vamos a empezar con la despedida de Lenormand no voy a poner el vídeo, ¿vale? porque aparte de tener una música con copyright que asusta, ¿vale? he subido, he intentado subir el vídeo para ver si tenía copyright y el al segundo uno en el que estaba procesándose lo han capao o a mí, o al menos a mí me han capao y casi, casi me joden el canal, la verdad, no te voy a mentir Lenormand se ha despedido de la Real Sociedad de Don Zubieta en un avión que le transportaba durante el día de hoy, ¿vale? junto con su hermano que al que pillaron durmiendo le transportaba a la capital del País Vasco no, la capital del País Vasco no le transportaba a Donosti perdón, la capital del País Vasco supongo que será Bilbao pero vamos, que le transportaba a Donosti ahí ha estado Don Zubieta despidiéndose de sus compañeros han sacado bastantes fotos interesantes los compañeros de la prensa vasca un poquillo mentirosillos ellos sobre este, este final de la etapa de Robin Lenormand en la Real Sociedad y sobre todo este hombre, ¿no? Roberto Ramajo, ¿no? nuestro conocido escritor de Las o nuestro conocido periodista de Las que se ha dedicado también a intentar engañar intentar mentir no decir la verdad sobre las cifras sobre cuándo estaba hecho sobre por qué no se decía sobre todo junto con el Diario Vasco y Noticias de Guipúzcoa que próximamente en el canal veremos cómo Rubén Uriah les hace una papeada histórica y les deja retratadísimos y destapa todas las mentiras de la prensa de Donosti, ¿no? la emotiva despedida de Lenormand llevó a la Real en el corazón acudió a Zubieta para despedirse personalmente de todos los que hasta ahora han sido sus compañeros en la Real Sociedad no pudo evitar acabar llorando obviamente el tipo quería dar un paso hacia adelante en su carrera y quizá con todo el respeto a los aficionados de la Real Sociedad quizá a la Real se le quedaba pequeña y la Real se ha puesto bastante terca, ¿no? luego ahora escucharemos las declaraciones de Joaquín Aperribay la verdad son bastante interesantes ya me diréis lo que es, ¿vale? imágenes muy emotivas Lenormand es un gran jugador pero sobre todo un gran chaval querido por todos en el vestuario de Zubieta menos por la afición que teníais que ver cómo estaba el tuit de la Real Sociedad cuando anunció el principio de acuerdo con el Atlético de Madrid todo lleno de ratas e insultos hacia Renormand con lo cual en Zubieta le quieren mucho pero la afición creo que por lo menos ahora no le quiere tanto habla de que el nuevo jugador del Atlético de Madrid reconocía que no va a olvidar jamás los 8 años que ha vivido la Real Sociedad porque llegó siendo un jugador sin siquiera nivel para la segunda vez y se marcha siendo un profesional del fútbol y todo gracias a la gente de la Real Sociedad así que bueno dice Renormand deja la puerta abierta siempre al club de los tierra aunque a partir de ahora defenderá a otros colores y volverá al Real Arena como rival me causa me causa cierta inquietud ¿no? cómo recibirán al bono de Renormand en el Real Arena cuando vuelva bueno rectamente lo digo mientras que no apedreen el Atlético el autobús del Atlético de Madrid como aquella vez y la Epshan ya sea cómplice de ese apedreamiento de bus yo creo que lo demás es secundario ¿no? habla Mateo Moreto sobre el tema del Enormand esta tarde en relevo bueno que la gente entienda por ejemplo el gran movimiento vale la capital del País Bajo es Vitoria vale se me ha ido la cabeza quería decir capital de España pero luego he pensado que es Madrid y ya no he sabido cómo encauzarlo vale perdón vitorianos me gusta mucho vuestra ciudad para mí te diría que es la mejor de las tres no te voy a mentir pero me equivoco ahora mismo y todo el giro que ha metido el acontecimiento Dobik pues fíjate todo lo que ha abarcado o la propia opción de que la Real Sociedad perdón con la Real Sociedad se intentó incorporar también en la operación a Miquel Merino al final no se dio y fíjate que con Lenormand se ha retrasado tanto el anuncio que al final se ha hecho un poco un anuncio bastante cutre de esta forma al final incluso incluso a medios vascos nos han dado la razón o sea que era así o sea Lenormand estaba cerrado pero tenían que valorar si incluir a Merino o no subiendo la la pasta o no sabes así que que por cierto el tema del dinero que me parece un punto importante la operación de Lenormand finalmente se cierra por las operaciones de los 28 a esos 30 millones finalmente porque están saliendo muchas cosas de que al final el Atlético ha pagado bastante más han salido han salido varias cifras incluso 34,5 más bonus creo si algo de eso a mi me confirman que es una operación que ronda los 30 millones luego la verdad es que no me han vuelto a contestar ahora vemos ahora vemos porque el presidente habla cosas diferentes sobre eso pero bueno ya está cuando tendremos es que yo creo que bueno no hay no hay anuncios oficiales donde se se comenta la cifra solo si fichas por Turquía en Turquía si lo dicen pero eso es eso es pero bueno bueno pues esto es lo que decía Mateo Moreto hoy en en el directo de relevo durante el directo veremos más veremos más clips porque ha dejado la verdad te puede gustar más te puede gustar menos lo que ha dicho pero ha dejado la verdad cositas muy interesantes este que vemos aquí es Joaquín Aperribay hoy la Real Sociedad ha anunciado a un futbolista nuevo no recuerdo su nombre Sergio ah bueno Sergio no me acuerdo no sé quién es no quiero meter la pata pero que pasa que primero le han hecho preguntas al futbolista luego el futbolista ha salido y se ha quedado Aperribay a responder a la gente os imagináis esto en el Atlético de Madrid una pregunta por medio a Berta a Bucero a Gil Marín a Cerezo no porque la verdad no diría más que tonterías pero os imagináis que el presidente o que el gerente o que el máximo gestor del Atlético de Madrid el gestor de verdad es Cerezo no me sirve saliera a responder pues la verdad que han sido siete u ocho preguntas la verdad y bastante a saco han ido con el tema Miquel Merino cómo va a funcionar todo y yo os he traído aquí las tres relacionadas con el tema de Lenormand y así responde Joaquín Aperribay al precio que le ha costado según él Lenormand el primero en salida ha sido Robin bueno ha sido una despedida emotiva no sé cómo ha sido contigo en concreto la despedida de Robin y luego una segunda relacionada el baile de cifras que ha habido durante todo el verano desde Madrid insisten hoy en que la cifra es la que se dio al principio por la prensa de Madrid que da 30 millones no sé si puedes concretar un poco si con Robin tiene la oportunidad de estar hoy a las dos y media de mi día aquí en la Real Arena y ha venido a despedirse de los compañeros y la verdad es que sí hemos estado repasando un poco sus vivencias en la Real y la forma en la que bueno pues en la que vino como subió al primer equipo estos dos años y además he tenido la suerte de poder verle desde que vino hasta ahora que se ha ido sí me gustaría dejar claro que que hacen mucho que se quedan se ha se me ha exportado en x2 se me ha exportado en x2 se me ha exportado en x2 bueno gente es lo que hay tíos se me ha exportado en x2 se me ha exportado en x2 no puede ser no puede ser No puede ser Sí, 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 va rápido Bueno, pues lo dejo así Y voy yo ya explicando Perdón, perdón, yo dije que en ese canal Nunca se iba a poner nada por dos Que durara lo que tuviera que pagar Perdón, gente, perdón Perdón, perdón, no es culpa mía Voy a poder verle desde Kirino Hasta ahora que se ha ido Sí me gustaría dejar claro que Hace mucho tenemos la esperanza de que se quedase Para que tenía la esperanza de que se quedase Y que le ofreciera un nuevo contrato Como suelo decir y como suelo repetir Los jugadores escogen dónde van Y si se quedan o si no se quedan Nos hubiese encantado no tener que negociar por la salida de Rubín Pero también pensamos que Escuchar a los jugadores pues muchas veces Nos hace más fuertes Y nada más, ¿no? Un poco más con todas las cifras 34 millones y medio más 5 de variables Ojo, ¿eh? Un poco más con todas las cifras 34 millones y medio más 5 de variables 34 millones y medio más 5 de variables Lo que hacen un total de 39,5 millones de euros Y yo pregunto Ya no vamos a escuchar lo demás Porque en por dos Aquí es donde quería llegar Porque en por dos se escucha fatal Pero vamos, un resumen Es que le intentaron retener Que el entorno ya le dijo a la Real Que quería irse Y ellos no pudieron hacer nada Que, bueno, que le hubiera gustado Que se hubieran quedado Eso es, ¿vale? Pero, joder, qué rabia que se hagan por dos 34 millones y medio más 5 de variables ¿Alguien se lo cree? ¿Sí o no? Déjenme Déjenmelo en el chat Déjenmelo en el chat ¿Alguien se cree esto de Aperribai? ¿Sí o no? Yo la verdad que no Me ha sorprendido bastante El hecho de que Aperribai diga Este tipo de cosas Porque él sabe que no es verdad Supongo que lo dice para proteger A la misma prensa, ¿vale? A la misma prensa que lleva Protegiendo o blanqueando Toda la operación Lenormani mintiendo Ahora veremos en el clip Que nos ha regalado hoy Rubén Uriá Porque para mí esto es un regalo Porque la verdad es palo tras palo Tras palo tras palo Sobre todo este Sobre todo este tema, ¿no? Pablo de OHC si se lo cree Dice Bueno, aquí hay gente que se lo cree Yo dudo mucho que el Atlético de Madrid Haya pagado cerca de 40 millones por Lenormán Sinceramente cuando Periodistas Todo el mundo te da Cerca de 32 33 millones ¿Vale? A mí me da la A mí me da la La sensación ¿De acuerdo? Pues hasta aquí